La comunidad del barrio Nueva Esperanza en la comuna 5 de esta ciudad reclama la atención de la administración municipal por un puente caído que los dejó incomunicados desde hace nueve meses. Puente demasiado urgente, necesitamos ese puente. A mí me afecta demasiado tanto como para los niños cuando va para el colegio, porque cuando no puede subir por acá, entonces él se mete, cruza el caño, muchas veces uno tiene que pisar el agua sucia y esa es una infección que nos da hasta hongos y de eso nos afecta a nosotros lo del caño. Porque ya se ha visto muchas veces que cómo se hay cuando llueve, cómo va barrancándose todo eso. Tenemos miedo por ese palo de mango que en cualquier momento va a templar abajo. El flujo permanente de aguas que llegan hasta la quebrada de las camellias hace que el terreno esté erosionado y amenace con llevarse las casas de ese vecindario. Sobre el caño que se derrumbó y el terreno que se está yendo poco a poco sobre la lluvia. Yo me siento afectada porque es el frente de mi casa y me da miedo que con el tiempo eso se vaya a ir a pique y yo sea la que tenga a salir afectada. Pero ya yo me tomé el trabajo de ir a llevar esto allá porque ya en realidad he tocado puertas y nadie me escucha. Los afectados hacen un llamado casi que angustioso a quienes tienen la responsabilidad de atender este caso.